Puerto Rico ha tenido el mismo sistema electoral de mayoría desde el 1902, con al menos dos reformas importantes. Las leyes que alteraron el sistema electoral fueron la ley Foraker, la ley Jones y la ley 600. ¿Bajo qué circunstancias se dieron esos cambios? Luego de la invasión norteamericana se impuso un gobierno militar y no fue hasta el 1900 con la creación de la ley Foraker que se abre camino a las primeras elecciones nacionales. Esta ley imponía a un gobernador nombrado por el presidente norteamericano, una cámara baja electa mediante el sistema de mayoría con siete distritos representativos y un consejo ejecutivo electo por el gobernador. A su vez, se incluía a un comisionado residente con voz, pero sin voto en el Congreso de Estados Unidos. La mayor parte del gobierno insular estaría compuesta por extranjeros no electos por sufragio universal. En 1912, los delegados puertorriqueños aprobaron la primera ley de minoría que abrió paso a la representación de la oposición. Este periodo histórico se caracterizó por una crisis económica severa, por la violencia política generada por la invasión y la creación de las turbas republicanas y de los dignados. El liderato político local se oponía al nuevo régimen político. El comisionado residente, Luis Muñoz Rivera, declaró ante el Congreso de Estados Unidos que la ley Foraker nunca debió salir del Capitolio de Washington. Es una ley indigna de los Estados Unidos que le impone y de Puerto Rico que la soporta. El Partido Unión, que dominaba la Cámara Baja, aprobó en asamblea combatir la ley Foraker en todos los frentes. Confrontaron al gobierno de Estados Unidos de diversas formas, entre ellas vetando propuestas del Ejecutivo y aprobando medidas que consideraban necesarias para el bienestar del país. Como resultado de esta confrontación, denominada como la crisis legislativa, el gobernador de aquel entonces renunció y se comenzó a considerar en Washington la reforma a la ley Foraker. En 1917, el Congreso de Estados Unidos impone la segunda ley orgánica, la ley Jones. Aunque insuficiente, esta ley establece un sistema electoral más representativo. Se añadía el Senado, electo por sufragio, mantenía los siete distritos con 19 miembros, dos por cada distrito senatorial y añadía una nueva modalidad de representación con cinco legisladores por acumulación. La Cámara de Representantes estaría compuesta por 39 miembros, uno por cada distrito y cuatro escaños asignados por acumulación. Casi tres décadas después, como una decisión del Partido Popular se fundó el Partido Independentista puertorriqueño. En el mismo periodo, por encima del veto del gobernador Tocco, la legislatura, dominada por el Partido Popular, se ve obligada a aprobar un proyecto de ley para llevar a cabo un plebiscito de estatus. A estos sucesos se suman los conflictos violentos entre los sindicatos que se declararon en huelga y los enfrentamientos entre nacionalistas y el gobierno. Había una crisis política, un contexto de confrontación directa en todos los niveles entre los puertorriqueños y el gobierno de Estados Unidos. En 1947, bajo estas circunstancias, se impone la Ley 362, permitiendo la elección de un gobernador por sufragio, y la Ley 600 en 1951, que preguntaba a los puertorriqueños si querían redactar una constitución. A siete meses de la revuelta nacionalista, que llegó hasta las puertas de la fortaleza, y luego de varios años de vivir bajo la Ley de Mordaza, los puertorriqueños votaron en favor de redactar la constitución. La Constitución del Estado Libre Asociado de 1952 preservó el sistema electoral de mayoría. El Partido Popular temía que se incluyeran enmiendas que debilitaran su mayoría legislativa. Aún así, los políticos puertorriqueños incluyeron en la reforma electoral una nueva ley de minoría, que aumenta a los legisladores por acumulación, hasta un máximo de 11. Aunque este sistema era más representativo que el anterior, fortaleció el bipartidismo que conocemos desde hace 52 años. El sistema electoral impuesto por el gobierno de Estados Unidos era muy excluyente y propició la creación de partidos hegemónicos. Bajo el sistema electoral Foraker, el Partido Unión acaparó los siete distritos representativos por 19 años. Y con el ELA, el Partido Popular mantuvo la mayoría legislativa por 22 años consecutivos. Fueron los gobiernos locales, antes del 1952, los que promovieron reformas que aumentaron la representatividad. Aún así, ninguna reforma ha cambiado la fórmula de mayoría impuesta en 1902. Por el contrario, desde la llegada del bipartidismo se han fortalecido las restricciones a los partidos de minoría, porque el PNP y el PPD se benefician de las mayorías artificiales que genera la sobrerepresentación. Adicional a estas conclusiones, la historia de crisis política bajo la ley Foraker y la ley Jones nos llevan a deducir que fueron las confrontaciones directas con el gobierno de Estados Unidos las que promovieron cambios políticos. Es por eso que desde el PIB se reclama a la Junta ni un vaso de agua. Entendemos que es la confrontación y no la actitud sumisa la que pudiera provocar cambios favorables a nuestro estatus político. ¡Gracias por ver el video!